Lo que vamos a hacer va a ser una partida donde por cada kill os voy a ir haciendo un bailecito de tiktok en el juego Y mi novia lo va a representar en la vida real Vais a ir viendo los bailes de tiktok a medida que vaya avanzando la partida Os quiero un montrazo y dentro, retito Claro, es que somos 72, piensa que somos 28 menos Uno se ha suicidado ya, 71 Vale, vienen uno y dos, dos a parque Y yo soy tonto y me empano, lo tengo aquí Lo he visto, lo he visto, eh No sé si lo has visto, pero yo si lo he visto Me la juego, eh ¿Uno muerto? ¿Bailate? Espérate que te van dos Espérate que le voy a hacer un baile a cada una, ¿verás? Vale, perfecto Let's go Ahí van, atenta, 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 por favor, atenta El primero, el primero va Espérate, espérate, espérate porque va al segundo Espérate que porque va al segundo ¿Te te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado esto? Vamos Dos bailes de TikTok llevamos ya He calentado, eh Que se note, eh Que se note que he calentado el chat para el vídeo Vale, otro, 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 ahí ¡Ay! Sí, 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 papá No Me la voy a jugar a por él, lo saben, ¿no? Vale, aguanta No tiene más cel, eh O sí ¡Muerto! Vale, ahí va, eh ¿Cuál va, cuál va, cuál va? Este ¡Dale! Espérate que tengo otro No No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cuál va, cuál va ahora? ¿Cuál va ahora? ¿Cuál va ahora? Y espérate, espérate Porque voy a pillar el Lambo ¡Qué partida más rara! Entró súper poca gente, chat Súper poca gente Y tampoco está siendo aquí Que no se encuentra nadie Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ah! No me lo puedo creer No me lo creo Qué susto me he dado, bro Qué susto me he dado Y por favor, chicos ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? Este te gusta Hay otro enemigo por aquí ¡Eh! Chat, como aquí solo tengo 6 de TikTok Vosotros vais a ir viendo los demás bailes A medida que vaya avanzando la partida, ¿vale? A medida que vaya avanzando la partida Vais a ir viendo los demás bailes Que hay más Hay más, correcto ¿Y qué opinas de esta pedazo de partida que me estoy sacando? Porque literalmente llevo 6 kills Y me está disparando con el... Me acaban de disparar con el Mandalorian, ¿eh? Es que vamos a ir... Me voy a hacer 15, creo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo ¡Ay, tío! No te quedes parado Sí, sí, pero me está apuntando con un Mandalorian, ¿eh? Se viene ¿Estás ready? ¿Ready? ¿Quién se lo pegó a él? A mí Mira, le esquivo la bala bailando Míralo, míralo Es eso, es eso, creo Es esa bola Sí, es eso, sí, es eso Míralo, míralo, salió ¡Ha venido otro! ¡No! 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 Recargo esto ¿Muerto uno? Te vas a hacer demasiadas kills, tío Vale, aguanta Lo siento A ver, has aceptado el reto Tú has aceptado el reto De juntarte a kill por baile Y encima de TikTok O sea, tú has aceptado el reto Yo no digo nada Tú lo aceptaste Yo simplemente gano la partida Pero ganar la chat Yo simplemente estoy matando Lo que me encuentro Literalmente todavía no he ido A buscar a ninguno O sea, me están viniendo todos Así que genial De momento, perfecto Mira, es que no me voy a echar Ni el escudo de 50 Porque quiero ir a por 15 Quiero ir a... Mira, esa no cuenta Se le ha caído la conexión, creo Es que no cuenta Sí cuenta, lo siento Dentro Baile De TikTok Chicos, seguimos con la grabación Tenemos gente por aquí Creo que tengo uno por el puente Se puede venir mi novena kill Mira, se están pegando dos, eh Ojito Lo han matado, bro Y creo que está ahí en el arbusto, tío Necesito pillar esos mats Voy a... Ahora se me está complicando un poco, eh Entro en tormenta Solo por los mats Lo siento Chicos, tengo un enemigo por aquí No me lo creo Vale, lo tengo aquí, chas, eh Aguanten ¿Dónde está? Está ahí Vale, casi le pego Lo han matado ¿Lo han matado? Lo acaban de matar Me lo han quitado Vale, tienes ayuda ahí, eh Voy muy mal Me quedan cuatro solo, chas, eh No me lo creo A 10 kills tengo que llevar Ey, ey, ey Está aquí, está aquí, está aquí Es este Vale, me voy a curar ¿Lo he visto? Está ahí Venga, otro baile más, por favor No, 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 no Míralo, míralo Vale, muerto Vale Otro más, otro más, otro más Lo siento, lo siento, lo siento Vale, tenemos uno delante Madre mía, que se van a venir 11 kills No me lo puedo creer Va con charge No me interesa, eh Se ha metido en tormenta What the fuck Tiene que salir, eh Si no sale, muere No Me quedan dos, señores Me quedan dos, por favor Vale, me queda uno, me queda uno Se viene Se viene Va, snipazo Snipazo y baile final Snipazo y baile final Ay, que está aquí Está aquí, señores Ah, está con los bots Con los bots Está aquí Me la tengo que jugar No tengo mats Me la voy a jugar, eh Vale Va a morir Muerto Let's go Vamos No me lo creo Señores Acabo de ganar Con 11 kills 11 bailes de TikTok ¿Qué opinas? Podrías haberte hecho menos Yo creo que me la he sacado por los panas Me la he sacado por los panas O sea, increíble Me la he sacado por los panas Para vosotros 11 bailes Subtitulado por Jnkoil